¿Quién iba a pensar que me iba a juiciar y que algún día yo diría? Ya encontré, ya encontré la mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si creer que en verdad existe, que estoy alucinando No hace falta ver tus alas pa' creer que ya es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita, ese pelo, esa cinturita, esos floritos tan bonitos Esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo Ay, 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 que no creería que yo me enamoraría Así, así Sé que es por ti y adoro que sea niña linda Porque me has cambiado y le has dado color a mi vida Definitivamente estoy enamorado y no hay nadie que me contradiga Gracias a Dios que me mandó Que le va a dar sentido a mi vida Ella es, ella es, ella es, ella es Realmente el amor de mi vida Hombre, ya encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si creer que en verdad existe, que estoy alucinando No hace falta ver tu sala pa' creer que ya es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita, ese pelo, esa cinturita, esos floritos tan bonitos Esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo Ay, 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 que no creería que yo me enamoraría Así, así Y quiero que el resto de mis días sea junto a ti Mi vida junto a ti Mi mundo junto a ti Todo, 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 todo mi mundo junto a ti Que te quedes aquí conmigo ¡Oh, oh, 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 oh!